Sí, hoy estamos en compañía de funcionarios de Agrosavia que vienen trabajando en el proyecto de ciencia y tecnología que apoya al departamento también con regalías para el mejoramiento genético en la producción de cacao. Entonces, hoy estamos en la zona productora de Palmar bajo este municipio de Campo Alegre recolectando o visitando, marcando algunos materiales para poder hacerle seguimiento del tema organoléctrico en el tema sensorial. Entonces, la idea es que al final de este proyecto podamos reconocer o encontrar los mejores materiales para saber de dónde provienen esos materiales del origen huila que hoy tenemos en el departamento. Aquí, en esta zona, de aquí se enviaron las muestras para el concurso Cacao de Oro, el primer concurso donde nosotros pudimos ser los ganadores de este concurso con unos materiales de acá, de esta zona. Aquí se encuentran diversos materiales híbridos. Aquí se puede decir que hay más de 500 tipos de materiales híbridos en esta región y entonces eso es lo que queremos mostrar. Se han marcado hoy aquí en estas parcelas de 10 árboles de cada parcela para poder empezar a hacer análisis sensorial de estos materiales y poder determinar cuál es el mejor material. Son varios componentes que tiene el proyecto, pero uno esencialmente es poder establecer de esos materiales que se están estudiando, por ejemplo, en la angostura, donde se tienen ya de pronto identificados esos materiales de varias zonas del departamento del huila, poder hacer acá, allí, una parcela con nuevos materiales, con esos materiales que se han reproducido y lógicamente es de análisis sensorial ya con árboles en producción, poder sacar, hacerles estudio a esos materiales y poder determinar cuál es el material más fino o que da las características del cacao huila. Entonces, es uno de los componentes que tiene el proyecto, de los siete componentes que tiene, además de mejorar el tema genético, es el tema de calidad.